Bueno, vamos a ir a un centro deportivo ahora mismo, que es el de Vallehermoso de Golf Fit, porque ahí está nuestra compañera Marta Serrano, nos va a enseñar como un profesional, nos va a ayudar a estirar y a mantener ágiles las articulaciones. Así que vamos a ver qué ejercicios nos traes, Marta. Mira, mira. Mariló, aquí tenemos por ejemplo, por un lado, a Gabriela y a Cristina que están haciendo yoga, en el otro, Eduardo y Jean-Pierre haciendo pilates. Son dos disciplinas que están muy de moda porque ambas nos permiten hacerlo a cualquier edad y además no requieren un gran fondo físico. Vamos a ver cuáles son los beneficios de cada una. Gabriela, te interrumpo, tú eres la profe de yoga. ¿Qué beneficios nos va a reportar el hecho de practicar este deporte? Bueno, a nivel físico, un trabajo muy completo, se trabajan los músculos más profundos del cuerpo. No solamente estiras, tonificas, fortaleces y luego también manejas el equilibrio y a través del control de tu respiración, muy presente durante toda la clase, vas consiguiendo poco a poco estar en el momento presente y un camino a la meditación, que es básicamente lo que es el yoga, ¿sí? Encontrar tu paz interior, centrándote en las sensaciones de tu cuerpo, uniéndote a tu respiración y así poco a poco un trabajo gradual, lento y basado en los beneficios, manteniendo como siempre una rutina de dos, tres días a la semana, ¿sí? ¿Qué tipo de respiración se hace? Porque veo que por ejemplo Cristina está muy centrada en eso, ¿no? Eso es, son respiraciones completas, ¿sí? Se intenta que sea siempre por la nariz, inspirando profundo, expirando lentamente, vaciando los pulmones muy despacito, ¿sí? Luego, hay pranayamas, ejercicios de respiración consciente. En ese momento, pues, controlas más todavía la respiración, con respiraciones alternas, por ejemplo, ¿sí? Una fosa nasal, la otra, a veces con retenciones de la respiración. Y luego también, por ejemplo, en esta postura que está haciendo ahora Cristina, postura fácil, o en medio loto, o en loto, alineas la columna, permites que la energía fluya en tu cuerpo, desde el sacro hasta la coronilla, ya a nivel energético, los chakras, trabajamos también, el yoga trabaja diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, hay clases que te centras más en equilibrios, en otros vas a centrarte más en las energías. Claro, va dependiendo. Vamos a preguntarle ahora a Cristina, que lleva, pues, casi un año haciendo yoga. Cristina, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué has notado? Bueno, inicialmente parece que no notas nada, pero la verdad que luego tienes muchísima energía, la circulación de la sangre y muchísima elasticidad. Entonces, bueno, es un deporte que no requiere mucho esfuerzo, pero luego tu día a día te lo hace mucho más llevadero. Pues fíjate, Marilo, esta sería una opción. La otra que tenemos es el pilates. Nos lo va a contar ahora Eduardo, imagínate que lo que queremos, por ejemplo, es fortalecer el abdomen, tener una tripa plana, que eso lo quiere todo el mundo, pues quizá la opción del pilates sería la más adecuada, ¿no te parece, Eduardo? Sí, así es, sobre todo para fortalecimiento muscular, a lo mejor en un nivel más intermedio o más avanzado, lo que hace eso desde el centro de gravedad es intentar mantener una postura. Entonces, lo que se hacen son movimientos de movilidad articular y a partir de ahí, lógicamente, lo que se hace es ganar elasticidad, ganar fuerza en lo que es la pared abdominal, lo que es la parte más profunda del abdomen y los beneficios son bastantes, bastantes. Vamos, si fueran todos... Por otro lado, esto es... Dime, Marta, es que le iba a decir a Villamorio que si fueran todos sus clientes ahí, te arruinabas en la clínica, vamos, estarías solo. Sabes que a mí me encanta el yoga y tenemos en la clínica yoga y pilates y efectivamente son fundamentales ambos. A mí el yoga me gusta mucho porque estás haciendo elasticidad que tanto defendemos en este programa, tonificación y a la vez estás serenando, como estábamos oyendo allí, la mente, cosa que en pocos ejercicios es fácil, casi todos te excita la cabeza, ¿no? Y el yoga en equilibrio está trabajando ambas cosas. Y el pilates es un ejercicio tan bien dirigido que cuando alguien te lo está llevando evitas muchas lesiones. Es que a Villamor creo que no le gusta mucho el deporte agresivo, para los huesos de los pacientes, ¿verdad? Ni para los pacientes ni para mí. No, porque sufren mucho. Sí, efectivamente. Comentábamos, Pedro y yo, que es que se está poniendo de moda tanto ejercicio violento y tanto ejercicio de impacto que estamos encontrando mucha patología consecuente de eso. Ya, sí. No, eso es lo que está haciendo ahí, ¿no, Marta? Tranquilito, relajante, no sufre hueso. Efectivamente. Además es que me estaba comentando, Eduardo, antes, que una de las grandes posibilidades que tiene el pilates es que se puede practicar aunque tengas una lesión, que esto no siempre ocurre, ¿verdad? Sí, normalmente en unos niveles básicos lo que se hace desde la consciencia corporal es hacer los movimientos para que personas cada vez tienen problemas de artrosis, o tienen problemas que han venido de una operación, de un posoperatorio, lo que hacen es movilizar bien la musculatura desde la articulación para que vuelva a tener un arco de movilidad, un arco articular bastante eficiente y así mejoren. Claro, gracias. Ludo, hombros, cadera, rodilla. Gracias, Marta. De lo que no tenemos que olvidarnos... Dime, ¿de qué no nos tenemos que olvidar? No, te decía que... Que claro, esto hay que practicarlo por lo menos dos o tres veces a la semana porque si empezamos una vez y luego nos olvidamos, pues los beneficios no vienen solos. La constancia para todo. Gracias, Marta, y enhorabuena. Eso es una parte también de la fisioterapia, parte de la constancia, el tipo de ejercicios que hacen, más o menos es la fisioterapia. Indispensable. Además, esta modalidad que es pilatesuelo es relativamente sencilla, no necesita ningún aparataje especial. Es muy importante, esto lo comentaba Ángel, que sea correctamente dirigida y esté muy bien determinada. Quisiera hacer una puntualización con respecto al tema de las lesiones. Es muy importante saber hasta qué límite podemos recomendar o aconsejar este tipo de actividades para pacientes que puedan tener alguna lesión. Es cierto, y así lo comentaba en el reportaje, que una artrosis o un proceso en fase leve podría hasta incluso ser muy beneficioso este tipo de procedimientos, pero ojo cuando nos ocurre que no hay un diagnóstico concreto de una lesión y el paciente dice ah, bueno, pues yo voy a hacer gimnasio, me voy a ir a hacer pilates. Siempre dirigido por un médico. Claro, importante, importante. Janet, buenos días.